En las últimas semanas las bellas hijas del cantante ranchero Pepe Aguilar han robado cámara en redes sociales por su belleza y juventud, sin embargo, Aneliza Aguilar, hermana de Ángela Aguilar, sorprendió a todos con una foto en la que aparece en bikini. De acuerdo con Soy Carmín, a diferencia de Ángela, Aneliz no está inmiscuida en el mundo de la música, pero eso no ha sido impedimento para que muestre su día a día en su cuenta oficial de Instagram. En esta ocasión la hija de Pepe Aguilar demostró que no solo tiene belleza natural, sino además, unas curvas de infarto, pues demostró su cuerpo en un pegado e infartante bikini en las playas de Acapulco, Guerrero. En cuestión de horas, la foto de la hermana de Ángela Aguilar fue comentada por diversos usuarios, quienes le mandaron saludos y palabras de cariño. Aneliz Aguilar de 19 años, aprovecha cada instantánea para derrochar belleza y gracias a eso, se ha ganado el cariño y admiración del público en dicha red social. La hermosa Aneliz Aguilar suele presumir sus gustos por los viajes, la comida y los museos por ello aprovechó la oportunidad de mostrar esas curvas que derriten a sus seguidores. Hace unas horas la hermana de Ángela Aguilar subió una instantánea en la que presumió su gusto por el café y también cuestionó a sus seguidores de Instagram acerca de hacerse youtuber para dar a conocer su opinión sobre restaurantes y sabores de café en Estados Unidos. Como era de esperarse, sus seguidores le pidieron que empezara dicho proyecto para admirar un poco más su belleza. ¿Tú qué piensas acerca de las hijas de Pepe Aguilar? Con información de Soy Carmín, TV Notas y Radio Fórmula Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!